Ramiro se financió gracias al narcotráfico. En el capítulo del martes de Servir y Proteger, Salgado y Miralles llegan a la conclusión de que Ramiro mató a los dos mafiosos rusos que creyeron ejecutarlo. Además, averiguan que se financió robando droga y dinero a narcotraficantes. Eva se percata de que Quintero tiene un segundo móvil con sus contactos de la ruta del Sur y, con Bea, centra su estrategia contra el en hacerse con el dispositivo. Patty denuncia a un empresario que contrataba a vecinos desempleados, porque en realidad los ha estafado. Cristina convence a su padre para hacer prácticas en el hotel. Ángel pone barreras a Cristina que intenta ligar con él. Lidia pasa su primer día de sanción de mal humor y carga contra Hanna. Gracias. Gracias por ver el video.